Bienvenidos a la UES. Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Una universidad particular. Autofinanciada. Comprometidos a construir. Una universidad de clase mundial. Que actuamos conformes. A nuestros valores y creo UES. Que aportamos a su autosustento. En donde defendemos la democracia y las libertades. En donde promovemos la autonomía universitaria. Aquí todos formamos profesionales integrales. Esta es la UES. Nuestra universidad. Por todo ello, bienvenidos a la UES.